Hoy vamos a hacer unos frijoles refritos, unos frijoles refritos muy, muy sabrosos, se los recomiendo mucho. Yo aquí tengo como medio kilo de frijoles ya cocidos y sin caldo y también vamos a ocupar, bueno ya los ingredientes ya se los estoy dando, y vamos a ocupar también jitomate, si los jitomates son muy chiquitos ponganle 6 para este medio kilo de frijol y si están más grandes pues unos 4, dependiendo también la cantidad de jitomate que le quieran poner no importa. Vamos a ocupar también un diente de ajo, un cuarto de cebolla, tres chiles verdes, si lo quieren picoso le pueden poner los chiles que ustedes quieran, con esta cantidad de chiles verdes hasta 4, no te pican nada los frijoles, pero le da muy buen sabor, vamos a necesitar también sal y también vamos a necesitar manteca, yo te recomiendo que sea de cerdo porque le va a dar muy buen sabor, si no te gusta la manteca pues puedes cambiarla por aceite, aceite de cocina normal. Bueno estos serían los ingredientes, ahora vamos a la elaboración. Lo primero que haremos va a ser picar todos los ingredientes, empezando por la cebolla, vamos a picarla finamente y la vamos a reservar, después vamos a picar el ajo, el ajo lo puedes rallar o lo puedes picar o lo puedes licuar, no importa como se lo eches, nada más que si no le falta el ajo, lo reservamos también, después picamos los chiles, le agregué uno más, como vieron le puse 4 porque siento que no va a picar, vamos a picarlos muy bien picaditos y también lo vamos a reservar y por último vamos a picar los jitomates, aquí pues como pueden ver estoy usando 6 porque son pequeños, vamos a ponerlos finamente, bueno no tan finamente picados, nada más con que queden picados o los pueden usar, o pueden usar un extractor, perdón un picatodo y los pueden picar ahí, no importa, con que queden machacados para que se puedan integrar bien a la hora de estarlos guisando, bueno ya que tenemos todo lo reservamos y ahora si vamos a la elaboración de estos ricos frijoles refritos o machacados, ok amigos, pues ahora si vamos a la elaboración, lo primero que haremos será prender nuestra estufa y poner una olla a calentar y le vamos a agregar la manteca, parece que es mucha pero no, como la agarre así, este está muy delgada pero no, no es tanta manteca, de hecho le puedes poner la cantidad que tú quieras, si no te gusta la manteca pues le puedes poner aceite, pero pues sabe más rico con manteca, ahora vamos a esperar a que se derrita, listo una vez que ya la tenemos derretida vamos a incorporarle lo que viene siendo la cebolla, el ajo y los chiles y vamos a dejar que se acitrone todo así que agarre bien, 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 que quede bien acitronado a ver si se paran pero con una mano, agarrar la cámara y con la otra cocinar es muy difícil no tengo ahorita mi soporte, pero bueno, a ver como no sale, vamos a dejar que se acitrone un poco antes de incorporar el jitomate, ya que quedó bien acitronada la cebolla, el ajo y los chiles, le agregamos el jitomate y ahora si, lo vamos a dejar aquí, un ratito, primero, pero primero le vamos a echar un poquito de sal, eso es porque esto no tiene sal, los frijoles pues no son muy salados, esto es ahora sí, vamos a incorporar muy bien, pues voy a ärdar de salón y así, yo averse, lo voy a hacer que se acasaran, ajá y así, ahora me voy a echar aquí, ya voy a echar un poquito de salón y así, echar así, y así, ya la vamos a echar un poquito más para empezarуки, vamos a Understanding si la vamos a seguir aína want ese peso entonces tiene un poquito de salón así, Vamos a dejar el tapado y vamos a esperar a que suelten todos sus jugos y se mezclen bien los ingredientes y ahorita seguimos con lo demás. Después de unos 3 o 4 minutos ya tenemos todo integrado, ahora es cuando le vamos a agregar nuestros frijoles. Hacemos que se mezclen muy bien, muy bien, muy bien. Todo eso que le pusimos es lo que le va a dar el sabor a nuestros frijoles de fritos. Ahorita vamos a dejarlos tantito para que hagan un sabor, nada más un minuto para empezarlos a machacar. Listo, ya están listos, ahora sí vamos a machacarlos. Esto sí va a estar tardadito pero hay que hacerlo bien para que queden bien hechecitos. Vamos a aplastarlos bien machacaditos, bien aplastaditos, para que nos queden bien ricos estos frijolitos. Es un poquito tardado pero como pueden ver nos están quedando muy bien estos frijolitos. Se están mezclando todos muy bien, muy bien, muy bien. Hay que seguirle así hasta que queden bien machacaditos. Pues como pueden ver, estos frijoles ya nos quedaron bien machacaditos. Ahora puedes dejarlos que se sequen un poco más o puedes ya comértelos así. Yo en lo particular pues los voy a dejar que se sequen un poquito más porque los voy a querer para rellenar unos taquitos. Pero por lo pronto me voy a hacer una torquita de frijoles. Mientras que se resequen más. Ya quedaron nuestros frijoles refritos. Pruébalos, están muy sabrosos, les van a encantar esta receta. Pues no me acuerdo ni quien me la enseñó pero están muy sabrosos estos frijoles, se los recomiendo mucho. Hasta aquí llegamos con este video, recuerda que si te gustó, danos like y no olvides suscribirte y activar la campanilla de notificaciones. Pues nos vemos en otro video, hasta la próxima. Y pruébenlos, están muy sabrosos estos frijoles refritos. ¡Suscríbete al canal!